No tengo más, ahí está. Y aquel tampoco, Penteco tampoco. Y no sé si Germán también viene. ¡El pibe de los perros! El pibe de los perros. ¿Cómo te vas, Germán? ¿Todo bien? ¿Cómo vas? Siento que hace mucho que no te veo. Y nos vimos el domingo pasado, ¿verdad? Sí, sí. Pero no sentí como que hacemos todo el domingo pasado. Con eso. Claro. El diciembre viene todo, todos los fines de semana, todos los días. Claro, ¿cómo andamos? ¿Qué nos has traído? En la rutina vi una cosa que me llamó poderosamente la atención. Decía, hoy Germán viene con el Messi de los perros. El Messi de los perros. Exactamente. ¿Qué significa el Messi de los perros? Tiene que ser algo brillante. Bueno, trajimos a Bruno y a los chicos. ¿Cómo les va? Raquel Peralta y Debo Tula. ¿Cómo andan? Son los dueños y entrenadores de... El Messi de los perros ganó ese adjetivo. Ah, bueno, es cuestión de que es el perro estrella de rastreo en Argentina. ¿Rastreo? ¿Es que juegan jugando al fútbol o algo así? No, no. De rastreo. ¿Qué rastreo? De rastreo de personas cuando son desaparecidas o... Sí, los chicos lo ponen acá mejor. O sea, lo que más tiene es el olfato. Exactamente. Bruno, por ejemplo, él lo que hace es rastro específico. Él busca a una persona por el olor de cada uno por un determinado tiempo. Supongamos, hoy desapareces vos, que Dios no permita, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que hacemos, estamos convocados por el comisario, la fiscalía, que nos convoca para el trabajo de Bruno, al instructor Diego y a mí, que soy la diestradora de Bruno, y a él principalmente, sin él no hacemos nada. Entonces lo que hacemos es, vamos hasta tu casa, hacemos levantamiento de impronta, tratamos de que ese lugar esté conservado, que nadie haya entrado, que nadie haya tocado las cosas. Entonces lo que hacemos es, le buscamos algo que tenga tu olor puro. No me di. Puede ser cualquier cosa. ¿El ropa interior tiene que ser? Lo que sea, lo que sea. Y nosotros... ¿El ropa de dormir, la sábana? Cualquier cosa, una funda, una plantilla, una zapatilla, lo que sea. Entonces... Si me quedo, yo me encuentro por los medios, dos minutos. Entonces, yo que... Ah, ya está, dice el perro. Entonces lo que nosotros hacemos, lo conservamos con un material esterilizado, puede ser una bolsita o un frasco, y le damos la orden de búsqueda al perro, vamos hasta el último lugar a donde vos estuviste, y ahí le damos el olor al perro, y el perro ahí empieza a hacer su trabajo, que es el de rastro. ¿Y lo que has encontrado ya? Sí, lamentablemente, y por suerte tuvimos muchos casos de conocimiento público. Dame algunos con final felices. En el caso 2000, vi muchos, porque generalmente él busca personas vivas. Tenemos en el año 2015, que fue de conocimiento público una nena en el Palomar, una menor de cinco años, después tenemos... Contame ese caso. Claro, contame cómo fue, cuánto tiempo tardó. La nena que desapareció, ¿de qué lugar? Sí, en realidad fue un doble homicidio, y hay muchas cosas, viste, que por ahí, qué sé yo, no se puede contar, pero fue un doble homicidio, y bueno, la única que quedó con vida fue la nena mía, Diego es el guía de Bruno, es el conductor, se le dio la importancia. No importa ese caso, o sea, hacerme referencia al caso. O cómo es el procedimiento, ¿no? Fueron con el perro a buscar a toda la gente, no sabían qué había pasado, o había dos personas que estaban muertas y faltaba esta niñita. Nosotros vamos al caso, había sido secuestrada. La nena fue secuestrada. Entonces, el levantamiento de impronta, lo que usó Diego para que Bruno pueda hacer el rastro de la nena, fue un cuadernito de lo que ella iba al jardín, que fue lo único que no estaba contaminado con otros olores. Y bueno, y a través de eso empezó un poco la odisea, y bueno, con un final feliz, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tardó en encontrarla? Tres días tuvimos. Tres días. Tres días de búsqueda. ¿Es lo normal o a veces se tarda más, menos, menos? No, a veces se tarda más, según el momento que nos convocan, en los casos. ¿Y hasta qué distancia lo puede llegar a encontrar? ¿Cómo es eso? Yo no entiendo. Hemos tenido una búsqueda en Chivilcoy, también de una chiquita. Una menor de 12 años. Una menor de 12 años, que voy a decir también, secuestrada, de aproximadamente 30 kilómetros. Ah, bastante. Tengo una consulta que veo que está Vero, lo está acariciando. ¿Los perros de rastreo se pueden tocar? Sí. Los únicos perros que no se pueden tocar son los perros que hacen trabajo, por ejemplo, de asistencia, que son perros que están preparados para trabajar. O sea, a esos perros se les pone un peto, que es un pretal, que el perro eso le indica que él está trabajando. Es como, nosotros estuvimos acá, los que trabajan con chiquitos para ayudar. Con chicos con autismo, chicos con discapacidad motriz, lo que sea. Ellos, mientras tienen el pretal puesto, no se los pueden tocar porque son perros que están con el pretal. Eso da indicación a que el perro está trabajando. Bruno, por ejemplo, no tiene ese problema. Claro. Él todo el tiempo. Ahora quiero volver a ese lugar, a esa situación puntual. La chiquita tenía el cuaderno, ustedes agarran el cuaderno y lo dejan suelto ahí, lo van siguiendo. ¿Cómo hace? No, Bruno trabaja con una trilla. Mostrále la trilla que tenemos ahí. Es una correa de 10 metros. Él va a 10 metros delante mío. Ahí se puede ver, por ejemplo, en el video que están pasando, que hay una correa larga. Sí. Él va siempre 10 metros delante mío. Él va siempre delante tuyo. Entonces él te va indicando cómo es el camino. Exactamente, el camino que hizo la persona que estamos buscando. ¿Y esa chica cómo la encontraban, la chiquita esa? ¿Tres días después fue? Sí. Sí, la del Palomar fueron tres días que comenzamos la búsqueda en el Palomar. ¿Y qué pasa si la suben a un vehículo, por ejemplo? Y tenemos formas de poder continuar el rastro, sí. Aunque se la lleven a otra provincia también, no. No sé si es otra provincia, pero lo que pasa es que nosotros usamos métodos de descarte. O sea, no trabajamos únicamente solo. Trabajamos con la policía, con centros de monitoreo. Nosotros somos empleados de una Secretaría de Seguridad de Escobar. Ah. ¿Y trabajan nada más que para la policía? ¿O el perro, por ejemplo, lo llama una pareja celosa y dice, che, mi esposa hace dos días que no apareció? ¿Ese tema tenés que tocar? ¿Por qué no? Eso no, no, para ahí. Capaz, puede ser. Estaría bueno eso, sería un... Eso, eso... Claro. Eso se podría arreglar. Está bien, eso, eso. Pero depende, depende. Los chicos me contaban que en realidad son disciplinas distintas. Tenés lo que es el rastreo de rumbes, rastreo de personas. Claro, son tres cosas diferentes. O sea, a los perros se les enseña a hacer diferentes disciplinas. Tenés el perro que hace narcóticos, el perro que hace RH, que son restos humanos, el perro que trabaja en colapsado y en grandes áreas. Bruno, él trabaja bajo un tiempo... Perdón, ¿colapsado? Colapsado es derrumbe. Derrumbe. Como el edificio que se cayó en Rosario hace unos años. Sí, el delgazo. Bueno, Bruno, por ejemplo, él lo único que hace es buscar el olor de una persona determinada por un determinado tiempo. ¿Entendés? O sea, vos apareciste hoy. ¿Ustedes permanentemente le hacen volver a sentir el olor o ya con una vez suficiente? No, con una vez ya está entrenado. ¿Ya está? El entrenamiento de él duró dos años para que Bruno sea lo que es hoy en día. ¿Cómo haces el entrenamiento? ¿Qué tienen que hacer? Y es mucho trabajo porque vos lo que haces es buscar diferentes figurantes, diferentes olores, llevarlo a lugares donde hay muchos olores. Nosotros, por ejemplo, para entrenarlo a Bruno fuimos a hogares de ancianos, a jardines. Entonces, el perro va aprendiendo a reconocer las edades de las personas y, bueno, nada, o sea, va socializando todo. Él, por ejemplo, trabaja... Él no sabe que es un trabajo lo que va a hacer. No, él lo hace. Es un juego. Es un juego. Es un juego. ¿Ustedes lo premian cuando él encuentra? Sí. Sí, se premia con una pelotita. Una pelotita de tenis. Mirá vos, qué barro. Ahora, es maravilloso. Nos colectamos pelotitas de tenis. O sea, ustedes saben que yo, cuando ellos se presentaron, yo ni sabía cuál era el tema, qué era lo que hacía él, sabía que era el Messi y los perros. Y cuando la saludé a ella, le di un beso lo primero que te dije que fue, que me encantó tu perfume. Yo digo, esta chica se puso un perfume, cuando hay cosas que le pasan algo, ya el perro, ya la encuesta. ¿Entendés? Dije yo. No, mirá, hay cosas que, por ejemplo, bueno, una de las preguntas que hablábamos con Germán es de que si el olor, el perfume, lo que vos tengas, tiene algo que ver con o se interfiere en el rastro del perro. No tiene nada que ver. No. Te puede buscar por el perfume, incluso. No, porque nosotros todos como ser humano tenemos un olor único y específico propio. Ah, parece olor. Qué barro. Exactamente. Qué barro. Cuando va por la calle, pone que estás por la calle, no se distrae con otras cosas. No. ¿No? No, por ahí le puede llegar a llamar la atención por ahí otro perro, pero él va concentrado en el trabajo que tiene que hacer. Y si, por ejemplo, este lugar está, hay un río, hay agua, el agua. No, no pasa nada. No, no, no. Tampoco pasa nada. Ah, no interfiere. No. Hace poco estuvimos trabajando en la policía del BOPE en Brasil. Sí. Ustedes saben que es la elite de la policía en Brasil. Y ellos querían, vinieron primero para acá, vino un comandante y varios soldados porque querían saber cuál era la disciplina, las técnicas. ¿Por qué Messi? ¿Por qué él? Ellos tienen su ronato. Claro. Entonces, nada. ¿Quién es su ronato? No, no. ¿Quién es su ronato? ¿Por qué nosotros? ¡Ja, ja, neymar! ¡Qué pedo que lo damos! Ellos querían saber cuáles eran las técnicas que nosotros usábamos porque Bruno era tan efectivo en el trabajo que hacía. Bueno, le empezamos a explicar, le demostramos, se fueron ellos allá, implementaron esas técnicas, les dio resultado, nos mandaban videos. Después dijeron, bueno, queremos que vengan y tuvimos que ir, fuimos, fuimos, lo llevamos a Bruno, hicimos casi dos mil kilómetros hasta allá, la verdad que una atención que tuvimos buenísima y bueno, y ahora tenemos que volver a ir de nuevo porque ellos quieren que sigamos preparando. Y esto, Bruno, por ejemplo, si tiene hijos, ¿qué tiene más? Está castrado. Está castrado. Por la especialidad que él tiene, nosotros tenemos que castrarlo. ¿Ah, sí? ¿Por qué en qué no perjudica que no esté castrado? Es que puede surgir en alguna búsqueda que hay un chiquito que está en riesgo de vida y puede ser que pase alguna perra al cielo y el perro no tiene que concentrarse. Claro, tiene que estar concentrado específicamente para eso. Y decime, así como el cuaderno, ¿qué otros elementos insólitos le hicieron alfatear para que descubra? Sí, ¿no? Porque me llama la atención. Si le decimos, se muere. ¿Decina? Sí, no, no, no. No ha pasado, no, no ha pasado. No ha pasado que si no hay nada, algo higiénico, papel higiénico. Sí, pañales, toallitas femeninas. Ah, también. Sí, pobre Bruno, la verdad que tiene una nariz. Es increíble. Bueno, pero Diego, sí. No, bueno, pero es llamativo, sí, pero un cuaderno ya me llama la atención. Pero eso no está contaminado en teoría, ¿no? Generalmente, cosas que los perros utilizan como para hacer levantamiento de imprenta, todo lo que usamos son materiales porosos. Entonces, ¿qué es lo que absorbe? Pilo es bárbaro. Sí, pero ahí ya estás trabajando con ADN, ¿entendés? Ah, la remera también, ¿no? Sí, cualquier cosa. Sí, cualquier imprenta. La receta de fútbol, que por ahí tiene... Lo que tengas, lo que tengas, una colita del pelo, el celular, ¿entendés? El celular también, sí. El mismo asiento con los... El celular es de... Ah, la, la. ¿Cuántas horas por día él, por ejemplo, tiene que hacer la búsqueda de esta chiquita que estuvieron tres días? ¿Cuántas horas de trabajo o de atención tiene el perro? Eso trabajo, así que está bien usado el término. Bueno, Miguel, ¿cuántas horas? No son horas, en realidad, porque vos, por ejemplo, cuando vas a una búsqueda, o sea, no es que el perro le hace el olor y lo seguís, lo seguís, lo seguís. El perro tiene que descansar, tiene que alimentarse. Sabemos hasta dónde llegamos con ese olor, que es positivo, esa persona sabemos que llegó hasta ese punto, entonces lo dejamos descansar toda esa noche, todo ese día, y al otro día volvemos a seguir. ¿Se tiene que quedar en el lugar, in situ? A veces lo hacemos, nos quedamos en el mismo lugar y si no queda una custodia, ¿no? Y preserva desde ese sitio en adelante. Por ejemplo, la última búsqueda que tuvo, que fue la del triple homicidio ahí en Melchor Romero, reciente, que fue el primero de enero, también, delineamos la zona donde estaba la persona que estábamos buscando, el menor que estábamos buscando. ¿Lo encontró él? Hicimos todo un trabajo en conjunto con la policía, porque en sí el menor no estaba imputado como en el homicidio, entonces había que hacer todo un trabajo muy coordinado. Aparte otra cosa, digo, ustedes deben tener que ir acompañados, porque se deben meter en algún lugar donde a lo mejor corren peligro. Sí, sí, no trabajamos solo. Generalmente cuando vamos a hacer un trabajo, a nosotros nos convoca o el fiscal que está en la causa, el comisario o el comisario general que pertenece. Siempre tenemos mucha gente de apoyo. Allá está el grupo Geo, Infantería, nos ha tocado ir a hacer búsquedas en Fuerte Apache, después en otros lugares, donde vos decís, bueno. Claro, tienes que ir acompañados. Y dígame, ¿qué raza es, Bruno? Es un Guaymarán. ¿Es el único perro que lo podría llegar a ser o hay otro perro que...? Hay otros perros que se pueden llegar a ser. Acá lo único que depende es de que uno asuma el compromiso, que le ponga ganas para laburar todos los días con el perro y bueno, nada, que... ¿Pero perros grandes tienen que ser o puede ser un perro medianito o chico? Puede ser un perro chico también. Nosotros lo que tratamos de buscar es que las características del perro nosotros nos sirvan. ¿Y es el único que tienen a Bruno o tienen más? No, tenemos más. ¿Y vos te das cuenta cuando el perro, cuando tenés de chiquito, en qué momento te das cuenta que el perro te sirve? Y lo que pasa es que es un proceso, porque nosotros para tener a Bruno en el estado en el que está a llegar a lo que él llegó, tuvimos que estar trabajando dos años más o menos. ¿Cuántos perros? Y varios. Varios perros. Él tiene siete, ¿no? Él ahora este año va a cumplir siete años y ya lo retiramos. Y tenemos a los sobrinos de Bruno, que son del mismo criadero de donde es él. Y tenemos un Guaymarán de pelo largo que está trabajando en el municipio de Navarro. Y después, en el municipio donde estamos nosotros, tenemos dos Guaymarán más. ¡Qué bárbaro! La verdad, Bruno, un laburazo te manda. Si te jubilan y querés casa, venía a casa. Y lleno de pelotitas de tenis. Sí, claro. ¿Cómo lo que descubrió ya? Ya viene con... No, otra que Federer. Está completo. Chicos, la verdad que es bastante. Y yo, hay muchas historias que traes Germán que yo no las conocía nunca. Muy interesantes. Gracias por la visita. Así que bueno. Gracias. Y no se pierdan, ¿eh? Vengan cuando quieran. No, 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 no.